Buenos días estudiantes, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a ver el sistema nervioso. Como se van a dar cuenta a través que pase el video, se trata este sistema en forma bien como suave, porque es un poquito complicado, hay mucho lenguaje técnico, hay muchas cosas que a lo mejor a simple vista van a ser difíciles. Es por eso que espero que pongan bastante atención en lo que se les va a decir y tomar apunte incluso de este video para que ustedes puedan trabajar muy bien su guía. Entonces, el sistema nervioso tenemos que en funciones generales. Este sistema es encargado de controlar el funcionamiento de los órganos internos e integrar su funcionamiento a los requerimientos del organismo y a las condiciones del medio. Esto significa que el sistema nervioso no solo regula los procesos del organismo, sino que es capaz de responder de manera adaptativa a los estímulos del medio para asegurarnos la supervivencia. El funcionamiento del sistema nervioso. La capacidad del sistema nervioso para emitir respuestas se basa en la existencia de cinco componentes que trabajan en forma coordinada. Tenemos en un primer lugar, tenemos los receptores, que son estructuras especializadas en captar estímulos del medio, ya sean visuales, mecánicos, de temperatura, químicos, etc. En segundo lugar, tenemos las vías sensitivas o aferentes, que son fibras nerviosas capaces de conducir la información desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Eso que está ahí, donde está la S, N y C en mayúscula, significa, y lo vamos a seguir usando, sistema nervioso central. En un tercer punto, tenemos el centro elaborador. ¿Qué es esto? Son neuronas o estructuras del SNC responsables de elaborar respuestas frente a los estímulos recibidos a través de las vías sensitivas. ¿Cómo es el funcionamiento del sistema nervioso? Tenemos en cuarto lugar las vías motoras o eferentes, que son fibras nerviosas que conducen información hacia los órganos efectores. Y en quinto lugar tenemos que son los efectores, son músculos o glándulas que se accionan al recibir un impulso proveniente de las vías motoras. Como ustedes pueden ver en el dibujo, tenemos el estímulo, sería el receptor, el centro elaborador, que sería en el sistema nervioso. En este caso, tenemos ahí la vía motora, en este caso. Y después tenemos que, frente a esa situación, viene una respuesta que es, por ejemplo, en este caso, si yo me acerco, como sale del dibujo, a la vela y pongo el dedo en la llama, ¿qué va a pasar? El estímulo es quemarse y la respuesta es alejarse de la llama para que no pueda hacerte daño. El funcionamiento del sistema nervioso, seguimos con ese tema, dice la capacidad de originar o dirigir respuestas específicas cada vez más variadas y complejas. Se debe exclusivamente a la naturaleza y complejidad de los caminos neuronales, por donde viajan los impulsos nerviosos. El camino neuronal más simple es el arco reflejo, el soporte anatómico de los reflejos, las respuestas más elementales que conocemos, donde intervienen la médula espinal y el tronco encefálico. En los seres humanos, en cambio, las respuestas tan complejas como la envidia o los pensamientos implican la existencia de caminos o redes neuronales extremadamente complejas. En la organización del sistema nervioso, tenemos que estructuralmente el sistema nervioso se divide en dos grandes componentes. Tenemos el sistema nervioso central, que recibe la información, la procesa y elabora una respuesta. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que conduce información desde y hacia el sistema nervioso central. Como ustedes pueden ver en el dibujo, ahí está representado el sistema nervioso central a través de la médula espinal, ¿ya? Y en el otro dibujo tenemos el sistema nervioso periférico, que ahí tenemos varios elementos que lo componen, diferentes nervios que están en todo nuestro cuerpo. A ver, aquí tenemos también un mapa conceptual, donde el esquema general del sistema nervioso, tenemos que el sistema nervioso tiene el sistema nervioso central, como dije anteriormente, SNC, que recibe y procesa la información, inicia respuestas. Mediante que el encéfalo, el encéfalo que recibe y procesa información sensorial, inicia la respuesta, alberga la memoria, genera pensamientos y emociones. También tenemos, por otro lado, la médula espinal, que conduce señales hacia y desde el encéfalo, controla actividades reflejas. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso periférico, que transmite señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Esto mediante las neuronas motoras, que llevan señales desde el SNC, que controla la actividad de los músculos y grándulas, y también las neuronas sensoriales, que llevan señales desde los órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. A su vez, las neuronas motoras, tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso automático. ¿Qué quiere decir el sistema nervioso somático? Controla los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos. Y el sistema nervioso autónomo controla las respuestas involuntarias de grándulas y las musculatura lisa. A su vez, el sistema nervioso autónomo también tiene dos elementos, división simpática y división parasimpática. La división simpática prepara al cuerpo en situaciones de alerta para las respuestas de lucha o huida. Y la división parasimpática domina durante las actividades del mantenimiento, llamadas reposo y rumia. Aquí tenemos un dibujo del sistema nervioso central SNC, donde tenemos el cerebro, el puente, cerebelo, vulvo raquidio, la médula espinal. Todo eso, lo de arriba, como está la llave que dice ahí, es el encéfalo. Dice también que el sistema nervioso central comprende toda la porción del sistema nervioso protegida por una cubierta ósea, es decir, ubicada al interior del cráneo y la columna vertebral. El encéfalo es toda la porción del sistema nervioso central alojada al interior del cráneo. La médula espinal es toda la parte del sistema nervioso que va al interior de la columna vertebral. Entonces, diremos que la parte del encéfalo se encuentra más o menos en la cabeza, para tenerlo más claro, y la médula espinal está, como lo llamamos realmente la columna vertebral. Dentro de la columna vertebral está esta médula espinal. Estructuras y funciones del encéfalo. Ahí tenemos una imagen donde se ve una vista lateral del cerebro. El encéfalo es posible distinguir tres grandes estructuras. Tenemos, en un principio, el cerebro, que es el órgano más grande y se encarga de procesar información y emitir respuestas. Controla la sensibilidad consciente y los movimientos voluntarios. El razonamiento, la voluntad, la inteligencia, las emociones, los instintos y algunas variables fisiológicas. También tenemos el tronco encefálico, formado por el mesencefalo, puente de varolio y vulvo raquidio. Transmite información, controla varias funciones automáticas, como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la deglución. También controla la transición entre el sueño y vigilia y las etapas del sueño e influye sobre el ritmo y patrón de la respiración. Ahí también tenemos otra imagen donde tenemos ahí identificado el mencéfalo, el puente de varolio y el vulvo raquidio. El cerebro. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos otra imagen donde está explicando el cerebelo. Cerebelo. ¿Qué es lo que es el cerebelo? Si bien los movimientos son determinados en el cerebro, el cerebelo es de vital importancia en el control y coordinación de los movimientos. Regula el tono muscular, la coordinación motora, la motricidad fina y el equilibrio y la postura. El cerebro es un órgano que está dividido en dos mitades o hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, separados exteriormente por una hendidura llamada cisura interhemisférica y unidos internamente por una especie de bisagra de tejido llamado cuerpo calloso. Como ustedes pueden ver ahí la imagen, tenemos que en la parte izquierda dice hemisferio izquierdo y al otro lado tenemos el hemisferio derecho. Y ahí está la cisura interhemisférica y más o menos ese es como el cerebro está en nuestra cabecita. Ya está dividido en dos, como les decía, está en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. También tenemos la circunvolución. Ya su parte externa del cerebro se llama corteza cerebral por presentar una serie de repliegues formados por hendiduras llamadas circunvolaciones. También tienen hendiduras o grietas más grandes llamadas cisuras que dividen el cerebro en dos regiones llamadas lóbulos cerebrales, que son cuatro. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Como ustedes pueden ver en el dibujo, ahí más o menos está explicado dónde se encuentran estas partes en el cerebro. Estructura de la médula espinal. La médula espinal es una cuerda nerviosa que nace a continuación del vulvo raquidio en el encéfalo y se proyecta hacia abajo al interior del canal raquidio de la columna vertebral. Desde la cabeza hacia abajo se divide en cuatro secciones. Tenemos cervical en el cuello, dorsal o toráxica en la espalda, lumbar en la zona baja de la espalda y sacra en la pelvis. Como ustedes pueden ver en el dibujo, ahí está bien marcado donde está la cervical, la dorsal, lumbar, sacra y también tenemos la columna vista en forma lateral y la columna vista en forma de atrás. Y ahí estarían más o menos especificados en las divisiones que se encuentra esta médula espinal. La médula espinal tiene una estructura que le permite cumplir con dos funciones básicas. Transmitir información, sustancia blanca, elaborar reflejos, sustancia gris. Como ustedes pueden ver ahí, está la sustancia blanca, la sustancia gris, tenemos la raíz dorsal, el ganglio dorsal. Y ahí está más claro, como ustedes pueden ver y observar en la imagen que yo puse en esta diapositiva. La función motora de la médula espinal. La sustancia gris posee un tipo de neuronas llamadas neuronas de asociación o interneuronas o neuronas intercalares porque conectan vías sensitivas de los nervios provenientes de los receptores con neuronas motoras que salen por los nervios hacia los órganos efectores. Gracias a que las interneuronas conectan vías sensitivas con vías motoras la médula espinal. Actúa como centro elaborador de un tipo especial de respuesta llamada reflejos. ¿Se acuerdan anteriormente cuando yo ponía el ejemplo de si uno pone el dedo en las llamas de la vela, como salía el dibujo? Claro, que hace el reflejo y tiene uno acercarse rápidamente para no sufrir algún daño. Espero que ahora tengan más datos del tema, a pesar que un poco complejo, como dije anteriormente, son varios conceptos que hay que manejar, son difíciles de leerlos y de hablarlos. Por eso que es importante que toques bastante apunte en esto y vean la conceptualización de lo que se está viendo. Bueno, espero que se haya entendido un poquito mejor, a pesar que, vuelvo a insistir, es un poco complejo el tema. Pero ahora, con los datos que te entregué, puedes realizar tus guías. Y, como siempre, deseo que se encuentren muy bien. Cuídense.